¡Hola a todos! Espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con Indivisible, que no sé que estoy pulsando ya, bueno, que tenemos un personaje nuevo, yo cada vez que juego a este juego no sé que me pasa que me siento como que tengo que empezar de cero siempre en los combates porque, no sé, ya os digo, es un estilo de combate un tanto extraño. Vale, había que entrar aquí para derrotar al líder de esta base cárcel aérea, extraña, no sé. Y vamos a ver, seguramente esté callado porque, ya os digo, en este lo he intentado, mira que lo intento, pero es que necesito concentración para este tipo de combate, para este tipo de lucha, yo lo siento mucho, pero es que no puedo hacer otra cosa. A ver, ¿cómo será el valor? Parece Jafar, ¡es el Jafar! A ver, ¡es el Jafar! ¡Esto es el Jafar! Así es el Jafar, que sabemos y odiamos, que nos pusimos para un gran beneficio. ¿Qué tach mm, ¿tachas noisartos? ¿Eres ustedes los que lo abrazaron mi fortuna? Yo he pasado años investigando las nuevas tecnologías para construirla, y ahora es algo que se haращaba en la sangre. ¡Era todo lo que hacía, pero yo... ¡Tú! ¿Quién eres? ¿Por qué? Yo nací en tu ejército desde que era un niño. Soy tu primer lieutenant. Yo... Yo solo veo a ti rarely, pero tú eres como un padre para mí. ¿Tú realmente no me conoces? Hay tantos niños en esta ejército. Uno simplemente no puede tener cuenta de todas las cosas insignificantes. Yo... Tú ahí, chica. Ven más cerca. Tu idioma es fuerte. Yo puedo... sentirlo. Tú eres de verdad que estoy fuerte. Y voy a romper tu cabeza. Sí, excelente. Supongo que tengo que darles la oportunidad de probar. Preparate. Espérate, espérate, espérate. No, espérate un momento. A ver, un momento, un momento. Vale, vamos a analizar la situación. El dar, que es el de la Y, creo, que se llama dar o algo así. Está bastante potenciado porque miráis las piedras que tiene en la espalda. Las son bastante grandes, así que está potenciado. La ginseng, que es lo que se llama, que es la niña, tiene algo verde detrás. No sé lo que es. Es posible que tenga un objeto guardado ahí. No sé. Y la... No sé cómo se llama la protagonista, tío. ¿En serio? Bueno, la de la izquierda, la de la X. Pues... Bueno. No tiene nada. Si es que no tiene nada para cargar ni nada. Y el de abajo, el de abajo, que es el A. No sé cómo se llama porque lo acabamos de conseguir ahora mismo. Y no sé ni cómo ataca. Así que vamos a probarlo. A ver cómo es esto. Vale, 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 vale. ¡Ay, ay! Que me he equivocado el botón. A ver, a ver. Ahora voy a hacer el especial del de abajo. A ver qué hace. Vale. Lo tira y ya está. Vale, bien, 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 bien. ¡Ay! Joder, que rápido me ha dado. Pero es bastante flojo, eh. Me queda muy poco. No sé. Yo creo que es bastante fácil este jefe, pero no sé. No, espérate. ¿Qué estoy haciendo? Ya no sé ni lo que estoy haciendo ya. Vale, perfecto. Me hemos quitado la mitad ya. ¿Qué es esto? ¡No! Vale, a ver, a ver, a ver. El botón de... Los he curado, los he curado. Era importante eso. ¿Qué es esto? Coño. No he podido... ¡No! Ahí, a ver, a ver. El botón de... Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué? Hostia, se ha muerto el... Espérate, espérate, espérate. Ya está. Debilitado. O sea, ha muerto. Y necesito curar... Necesito... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Curamos a esta. Y curamos un poquillo más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué? Ah, yo que sabía, tío. Espérate, espérate, espérate. Es que... Es que aún no estoy acostumbrado a este tipo de combate. Y me estoy liando. A ver... Eh... ¡Ay! No, he hecho mal. ¡Ay, qué rápido! Ese ataque es muy rápido. Vale, vale, vale. Ahora, 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 ahora. Perfecto. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. ¡Eso es! Esto es lo que he estado buscando. Me he protegido, pero bueno. Le ha dado igual al juego. Vale, vale, espérate, espérate. Eh... Ese ataque es muy rápido. Me da tiempo a reaccionar, enserio. Ah, va, va Yo creo que ahora sí Ahora lo reviento entero Ya está Tú eres la clave que descubre el futuro Tú me ayudas a ir a un mundo de la oscuridad Y piensas, que estaba perdiendo mi tiempo Estaba perdiendo mi tiempo Estaba perdiendo los guerrilleros con un alto Y todo lo que tenía que hacer Era esperar para ti Estaba perdiendo en mi lado ¡Suscríbete y luchas! Me derrame si puedes No lo haré fácil Mi señor, yo... ¡Vuelve aquí, cabrón! Buenas noches, niños Seguíme a Samaru Si lo deseas Si, mi lord dice el otro Pero bien que le ha pegado ahí de hostias ¡Ajna! Todos, me lo siento Vamos a ir después de él Espera, nunca lo vamos a hacer No te preocupes, algo se va a funcionar Como, quizás se va a caer por un gigante o algo He, vamos a morir ¡Tengo que hacer esto! ¡Ajna, no! Espérate, espérate Se puede ir para atrás Ah, no, no se puede ir para atrás Si se abrió el mapa No existe el mapa Pues nada Habrá que hacer un salto de fe a los Ashes Script ¿Pero no puede volver a la base esa o qué? ¡Sí, ha, ha, ha! ¡Nos vivimos! ¡Gracias de Dios! ¿Qué? ¿Por qué están todos mirando a mí? ¡Qué hermosa señora! ¡Ajna es tan estúpida Que es un genio Sí, no te sientes las cosas pequeñas, Zebe ¡Bien, suerte es lo que era! Eso no es totalmente verdad ¡Vámonos ahí! ¡Ajna, ven! ¡Athun! ¿Athun? ¡Se llama Atun el pájaro! ¡Hey! ¡Mi perro! ¡Athun belongs to no one And only answers to the wind! We'll see who it answers to ¡Athun! ¡Take me to Ravannavar! ¡Hah! ¡Hah! ¡Suscríbete, lousy winds! ¡Athun! ¡Bien, Kushi! ¡Bien, Kushi! ¡Bien, bien vernos de nuevo! ¡Ajna! ¡Kushi es Alton's trainer ¡Y un protéctor de Lom! ¡Bien conocido, Kushi! ¡Soy Ajna! ¡Athun! 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 ¡Bien, Piercing! ¡Dbedingt! ¡Athun! 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 ¡Athun me salvó desde Ravonavar's flambestad act央 dice! ¡Estoy en su neatly de la primavera! ¡Athun! Si es Ravonavar que estás generando, ¡Athun! 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 ¡AB crossed skins! ¡Athun! ¡Bien, te dan зар看看! para tu gente? ¿Qué es tu deuda? Me preocupo de todo eso, por supuesto, pero Sumeru es sagrado. Incluso nosotros protéctores no permitimos ir allí. Es verdad. Y últimamente, todo tipo de monstruos ha estado llegando desde allí también. Altena y yo se entrenan diariamente como protéctores de princesa, y esto es lo más cercano que nunca he obtenido. Pero tenemos que ir! No me dejaré Ravonavar salir. Pero Ravonavar es tan fuerte. Incluso si pudiera sobrevivir en Sumeru, ¿cómo podrías lo derrotar? Ya hemos peleado una vez, y nos rompimos su fortaleza para hacerlo. Ajna es fuerte. Yo creo en nosotros. ¡Guau! ¿Tú lo hiciste? Gracias, Jinseng. Qué bueno decirte. Escucha, estoy tan listo para una pelea como nadie. Pero Sumeru... Se conecta a todas las cosas, incluyendo los buenos y los malos. Y hay mucho más malos que los malos que vienen desde allí. Es realmente demasiado peligroso. Al menos ven a Llan y recuperamos primero. ¡No! Tenemos que ir ahora! Yo estoy de acuerdo con Ajna por una vez. Necesito ver a nuevo Lord Ravonavar. Pero ¿no ves que eso es lo que Ravonavar quiere nosotros hacer? ¿Por qué? La forma en que él te pidió sobre ser algún tipo de clave... No me gusta. Y los protéctores nunca lo permiten. Solo no les diga. Escucha, traje o no, estoy obteniendo mi reventud. Y voy a encontrarlo, si es en Sumeru o Naraka. Bien. Soy un hombre de mis palabras y no me vuelvo a volver de una pelea. Pero una vez que esto se ha hecho, mi debtor a ti se cerraba. Eso está bien conmigo. Si no puedes ser disuaduado, supongo que no tengo la opción de acompañarte también. Como protéctora futura, no puedo ver a Sumeru venir a la maldad. ¿Eso es el espíritu? Resigna a tu fe. Descucha en mi cerebro. Descucha en tu... ¿Qué? La protectora en práctica, Squishy, se une con su rock, Altun. Ay, pensaba que era Atun. Y es Altun. Ya tenemos otro personaje en la cabeza. Uy, muy complicado esto, eh. Ese personaje lo veo muy complicado, yo no sé si me gusta. Voy a ponerlo aquí abajo para probarlo, pero vamos. Que hay algo de este personaje que no me gusta. ¿Los que están en reserva subirán de nivel? No lo sé. O sea, la Razmite tiene unas características horribles, pero bueno. A ver. Por la izquierda, a ver si hay algo. A ver si el camino correcto era ir por la izquierda, porque esto es muy... Es muy largo, eh. ¿Y esto? Anda, mira. Aquí tenemos una cosa de estas. No, no se puede. Vale, eso era para conseguir eso y ya está. Entonces... Buah. Pues lo voy a cortar, que el camino es muy largo, tío. Cuando llegue a donde tengan que llegar, vuelvo. Hay una cabra ahí, de fondo. ¿Eh? Había animalitos. Mira, aquí esto es para grabar. ¡Ay! No, que me equivoco al botón. Buah, es largo el camino, eh. Pero mira, mira. Hay animales ahí. Hay una cabra ahí. Es que parece una cabra. No sé lo que hay de fondo. Hay cabras. Yo creo que podemos... ...jugar un poquillo más. No... No hemos jugado mucho. Espérate. Estos son los restos del... ¡Ay, ay! De la mazmorra que se ha caído. Vale, vale. Mira, vamos a luchar delante de un... Espérate. Delante de un punto de guardado. ¡Ja! ¡Ay! Que tengo este personaje nuevo, es verdad. ¡Ay! ¡Que se está protegiendo! ¡Ay! ¡Qué tonto he sido! Voy a ver cuál es especial de esta pava. No, no, no. Ahí me he equivocado en algo. A ver, un momento. ¿Pero por qué? ¡Ay! Espérate, espérate. ¿No tiene ataque especial la tía esta? Yo creo que no. ¿O qué si no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido? ¿Dónde está? Mira. Ah, eso es a lo que se refería. Del tiempo de suspensión. No me gusta este personaje. Me gusta más el tío de antes, la verdad. ¡Ay! Quería... Crear rocas con el dar. Pero bueno, da igual. Uy, no me gusta, no me gusta. Espérate, espérate. Prefiero el Tunga. Es más lento, pero no sé. Me gustaba más. A ver... Esto es muy fácil de esquivar. ¡Mira, mira, mira! ¿Eso qué es? Me parece un perro con... Con orejas. Lo del fondo es una cabra, pero eso... Eso no sé lo que es. No sé si es un animal que existe, la verdad. ¡Ala, ala, ala! ¡Qué hostia maldad! ¡No! ¡No! Vale, vale, vale. A ver, a ver. Madre mía, que ruido. Es verdad, no he probado los ataques diferentes del tío este, a ver. Para arriba, estos para abajo. Hostia, espérate, eh. Ah, por poco. Ya está. El Tungar, el Tungar me está gustando, me está gustando el Tungar. ¿Esto qué es? ¿Tengo que darle con la flecha o qué? Sí. Es que no tenía otra opción. Uy, 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 uy. ¿Y si hago esto? Bueno, pensaba que sea otra cosa. Ahí, 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 uy. Tengo que acostumbrarme con el Tungar a hacer el A hacia abajo, que es bastante bueno. Ese, 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 ese. Vale, bien, bien. Están ahí atacando todos de golpe. Yo no sé ni lo que ha pasado ahí, pero el Tungar sigue subiendo de nivel. O sea, madre mía. Se está volviendo fuerte. Espérate, espérate. ¡Eh! A ver, pero aquí no se puede pasar. ¡Qué guay! Algo de plataformas así, dificilillo. Bueno, a ver, eh... Ahí, 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 ahí. Vale, vale, vale. Bien. Y aquí, perfecto. Esto me está gustando ya. Vamos a lanzarlo un poquillo más. Un poquillo solo. Vale, uno se ha debilitado. Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. ¡Ah! ¡Ah! Perfecto. Ha sido... Bastante guay. El combate. ¡Coño, qué susto! Pensaba que... ¿A mí no puedo subir ahí arriba? A ver... Y si le disparo, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Pues nada. Pues vamos a avanzar. Realmente no deberíamos estar haciendo esto. Me parece mal estar aquí. Zebe... ¿No tu gente no le dijo historias sobre este lugar? No. 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 está guay este monstruo, no sé, me gusta. Uy uy uy, que tira ácido y todo. La Jinsen, la Jinsen y la debilita. Ay, no la mata, no la mata. Toma hostia, jajaja. Sube todo el rato de nivel, yo no lo entiendo que pasa aquí en este juego. A ver si hay más monstruos así raros. Vale, esto habrá que hacerlo rápido. He llegado, he llegado, he llegado, he llegado. ¿Puedo subir la defensa? Creo que me queda uno para subir la defensa. Nah, hay que subir otra vez, a pata. A ver, esto es un bicho... Eh, párate, párate, que te quiero pegar. Eh, que te cae, que te dejes ahí, ahí, fuera. Vale, vale, quiero destrozar a ese bicho sin necesidad de usar al dar, porque el dar lo tengo potenciado para cuando me salga un enemigo fuerte. A ver. Sí que soy fuerte, ¿no? Eso, tío. Vale, perfecto. Oh, me ha salido la primera. No sé di cómo todavía. ¡Eh! ¿Qué te he visto? O hay dos. Y no debilito ni a uno. O sea, increíble. Se me ha quedado lo de debilitar por el Pokémon. ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué he hecho? He cogido uno. He cogido un objeto. Vale, bien. Eh... Y tengo al dar con las piedras detrás. Ahí no puedo llegar. ¿Cómo? ¿No tengo un doble salto con el pájaro ese, tío? ¿Con el atún? No, no puedo llegar allí ni de coña a la izquierda. O sea... Es imposible. Tendré que volver después. O algo. Yo creo que al siguiente punto de control sí que podemos llegar. No, no puedo llegar a la izquierda. ¡Uy! ¡Ay! No tenía que haber hecho eso. No, da igual. Ya está debilitado. ¡Suben de nivel! Es que es increíble. Que suben siempre de nivel. Es increíble. Es flipante. Vale. Vale, más zonas de plataformas. Vale, sí. Era fácil, era fácil. ¿Qué? ¿Y ahora? Vale, bien. Este es un enemigo normal de estos. ¿Qué ha sido eso? No sé ni cómo... Ni qué ha pasado ahí. No lo entiendo. ¿Le he tirado al objeto con la ginseng? Sí, pero... No sé. Ah, y me he equivocado. Y yo como sube arriba, es imposible. Eso será después, digo yo. Vale, tengo que darle... Vale, tengo que darle... Aquí. Aquí. Y aquí. No, pero no llego ni de coña. Ah, sí, sí. Sí, sí que llego, sí que llego. A pesar que tenía que darle al revés. ¿Veis? Y ahí arriba tampoco llego ni flipando. Ah. Uy, 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 uy. Ahí. Esto lo quiero debilitar, ya. Es que tiene un color diferente ese. Vale, perfecto. ¡Hala, hala! Tiene ataques nuevos la pelo... La pelo... La pelo blanco. Vale, pero es esto. ¡Hala, hala! Mira qué espada tan... Claro, es que... Me pasa tan rápido que ni se ve, pero... Buah. La espada es enorme. Ahí no llego ni flipando. ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate. Espérate, que le he hecho mal, le he hecho mal. Ahí le he cagado. Sí, sí, sí. Confirmamos. Vale, ya tenemos para mejorar el personaje. Así que... ¡Ah! Cuando vaya al siguiente punto de control... Sí, ahora sí que sí, lo dejo. Vale, vale. Tú quédate quieto, que te quiero... Te quiero pegar. Ahí, ahí. Vale, ya está. A la izquierda no hay nada. No, no. Vale, a ver. Un momento. ¿Cómo era esto? Manteniendo a B. Vale, sí. Está en el reino interior. Vamos a ir a mejorar nuestra defensa. Bueno, veremos los efectos en el siguiente vídeo. Percibo que ya eres lo bastante fuerte como para recibir mis enseñanzas. Puedo usar el poder de las ring cells para aumentar tus capacidades defensivas. Necesitaré cinco ring cells para la primera infusión. Pues ya está. Tengo cinco, ¿no? Tengo cuatro, pero... Pensaba que tenía cinco. Pues nada, vamos a avanzar un poco más. A ver si encuentro la quinta. ¿Le he dado yo a él? No, me he dado a él a mí. Ay, pero pobre, que es una niña. Bueno, vale. Vamos a seguir con plataformeo, que me encanta a mí esto. ¿Y por qué? Hay un enemigo ahí arriba. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. Y me muero, tío. No sé si puedo... A ver, salta un poco mejor, por favor. Que me das pena. Yo creo que sí que puedo. Lo que pasa es que necesito carrerilla. Tengo que luchar contra eso ahora. Ahora... Sí que puedo, sí que puedo. Sabía yo que podía. ¿Eh? El combate no se ha hecho porque se ha caído la... El suelo. No, pues no podemos luchar contra ese bicho. Al menos de momento. ¿Y si hago así? A ver, a ver, a ver. Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Qué está pasando aquí? O sea... Están... 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 Las ginseng y el tú ese están luchando en mitad de los pinchos. ¿Qué está pasando? A ver, un momento. Voy a atacarle con este. Le hemos debilitado por fin. Le he conseguido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Que estoy saltando mal. Pero a ver, pero ¿por qué? Vale, ahora, ahora. Vale. Y el último salto lo hago fatal. Que aparece otra vez. ¿Eh? ¿Puedo subir de experiencia infinito? ¿Qué? Bueno, ¿cuál infinito? A ver. Ni que fuese cómodo de matar a ese bicho. Ah, que me... Tengo en el aire. Esto no lo sabía. ¿Qué? 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 No hemos mejorado la defensa. Pero ya la mejoraremos en otro vídeo. Así que lo vamos a dejar aquí. ¿Cómo? ¿No habían 200 ranuras de guardado? Lo dijo, ¿no? En el primer vídeo que habían 200 ranuras de guardado. ¿Y dónde coño están las otras? Y aquí solo veo 8. Supongo que a medida que voy guardando van apareciendo más. Porque si no... Bueno, pues vamos a guardar. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.